¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Vamos a analizar unas noticias que acaban de ser confirmadas oficialmente en el entorno del fútbol guatemalteco. Y es que tenemos la llegada de José Saturnino Cardoso, el diablo mayor, que ahorita pasa a tomar cargo de la dirección técnica del municipal de Los Rojos de Guatemala. Y este experimentado director técnico, jugador histórico del Toluca, de Los Diablos Rojos del Toluca, pasa a ser parte del entorno del fútbol de Guatemala. Cabe resaltar que estamos hablando de una figura del fútbol mexicano, un paraguayo que llegó a México a hincharse a goles, que con un total de 249 goles se volvió un jugador muy importante, si no vino a revolucionar la liga mexicana. Y uno dice, ¿pero por qué hablas de los goles si es un director técnico? Hablo de que la figura de José Saturnino Cardoso en el fútbol de México es histórica. Cuando hablamos de José Saturnino Cardoso hablamos de gol en su máxima expresión. Es un delantero que vino a México hace muchos años, llegó al Toluca en 1995, procediente de Olimpia de Paraguay, que ya actualmente había estado en el San Galen y la Católica. Pues no llegó con un gran cartel, no llegó con muchas expectativas, pero una vez se asentó en el Toluca, fue una antes y un después en el fútbol mexicano. Y muchos dirán, ¿pero por qué mencionas estas cosas? Hablo porque su jueces Saturnino Cardoso puede ser un antes y un después en cuanto a fichajes, ya sea de técnicos o jugadores para el fútbol de Guatemala. Y es que, señores, es un técnico que si bien ha estado en grandes clubes, ha estado obviamente tanto en Paraguay como en México, han dado en muchos clubes, pero el nombre en sí es lo que le trae un caché, lo que le da otro valor a la Liga de Guatemala. El nombre en sí, Cardoso, llega a darle notoriedad, hace notar a la Liga de Guatemala, hace que esto se hable en México. La Liga de Guatemala pasa a ser noticia, tendencia en México, ya que ahora el mundo, digamos, lo que a la atención mediática pasa, el ojo pasa a ver a Guatemala. A ver qué eso está sucediendo, porque el nombre de Cardoso es un nombre, repito, con caché, con cartel, con notariedad, un nombre importantísimo. Y que esto hace que el aficionado normal del fútbol mexicano, también el que está en Estados Unidos, ahora pase a ver qué está haciendo Guatemala para que lo contraten. Si bien los rojos del municipal no han tenido, fueron eliminados en cuartos de final y no tuvieron otro título, esto es un club grande, junto a los cremas, junto a comunicaciones, pues son los clubes más fuertes de Guatemala. Y que sean capaces de contratar a Cardoso, señores. Esto es un antes y un después. Espero que el fútbol de Guatemala se concentre en contratar más jugadores y más técnicos como estos, que si bien no han tenido suerte en la dirección técnica, pero el nombre, el caché, repito, ahora sí que la tendencia, la institución que representa a Cardoso, pasa a tener repercusiones, pasa a retumbar, tiene fuerza. Se hace un eco en México. Si contratan a jugadores que en su momento fueron importantes, se habla de que el chuletito Orozco también puede llegar a ser jugador del Xelajú. Y ese jugador que prometía mucho, que se habló mucho tiempo de que este jugador podría Europa, que lo comparaban con el chicharito grandes en contra goles. Que el fútbol de Guatemala empiece a hacer estos movimientos es importante, porque así la atención pasa a Guatemala, se ve, se va a ver más la liga, va a ganar, no digo que va a ganar un prestigio, va a subir de calidad. Eso ya depende de los jugadores y cómo el técnico sepa acoplarse a lo que tienen. Pero sí pasa a ser noticia, pasa a tener reflectores y es ahora cuando el mundo del fútbol voltea a ver a Guatemala y pasa a decir, ¿qué está haciendo Guatemala? O sea, wow, ¿por qué contrataron a Cardoso? Este tipo de movimientos son los que, obviamente, atraen a patrocinadores, atraen a inversionistas. Dicen, bueno, si el nombre de Cardoso está ahí, el chuletita y más jugadores importantes que tuvieron renombre en México son capaces de llegar a esa liga, pues va a haber más gente que la ve y la consuma. Más gente va a volver a ver el producto de Guatemala y va a decir, yo que puedo invertir dinero y sé que mi producto va a ser visto por mucha gente. Y esto atrae más patrocinadores, esto atrae más inversionistas y, o sea, consecuentemente hace que los equipos reciban más dinero, más atención, sus marcas sean vistas más y, pues, el capital entre, se inyecta a los clubes y esto haga que, pues, que obviamente van a tener que hacer sus gastos, pero ese dinero puede ser bien invertido en fuerzas básicas, en mejorar contrataciones, entren a mejores jugadores de, no solo de México, sino de otros más centroamericanos y otros sudamericanos, ¿no? Ojalá y esto sea un antes y un después en el fútbol de Guatemala, que los equipos atrevan a hacer ese tipo de contrataciones, se atrevan a atraer a más técnicos como Cardoso, que se atrevan a atraer a técnicos de otro cartel, ¿no? Tenemos también al Potro Gutiérrez en Centroamérica, tenemos a Carlos de los Cobos en El Salvador. Hay más directores técnicos mexicanos que se están atreviendo a salir de su zona de confort y buscan, pues, triunfar, ya sea en Centroamérica o en Sudamérica. Hay jugadores mexicanos en Perú, en Chile. Y esto, pues, lo único que hace es que, digamos, lo que el aficionado común al fútbol voltea a ver a Guatemala y diga, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo fue la negociación? ¿Qué pasó, no? Y según amigos reporta el diario ASS, en su portal de internet, se dice que las negociaciones de Saturnino Cardoso no fueron a base de promotores, sino que fue directamente con el presidente de Los Rojos. Dice, según información de ESPN, el estratega sudamericano realizó el acuerdo directamente con el presidente del club, Gerardo Villa, y se estableció un contrato de un año. Cardoso, esto es importante, porque en México todo se mueve a base de representantes, de intermediarios y promotores. Y esto es el cáncer del fútbol de México y el fútbol mexicano. Promotoría, promotoría, compadrismo, amiguismo. Esperemos que esto, pues, viene a reforzar. Ahora sí que la noticia viene a mostrarnos que no hay intereses de lucro, sino que creo que aquí en comunicaciones, perdón, que el municipal, que Los Rojos, ya habían trabajado en este fichaje por mucho tiempo. Se ve que ya venían buscando a un substituto para que fuera capaz de sustituir a Sebastián Vini, el argentino, porque creo que no le gustaban mucho los resultados. Y esto, repito, más allá de que el técnico, pues, a pesar de que haya tenido, pues, pasos muy feos, que le haya ido muy mal en el Toluca, que, pues, en Chiapas no haya tenido un buen torneo, que en la franja del pueblo tampoco haya tenido un buen torneo, y igual en los Tiburones Rojos del Veracruz, y que su última etapa con el Guadalajara hubiese sido vapuleado por el América, y no, o sea, que no haya sido un técnico tan, digamos, lo que ganador, que fuera un técnico que revolucionara a sus equipos, pero el nombre, con el nombre, atraes mucha atención mediática de México, y, pues, de mucha gente que ama al fútbol. Esperemos que a José Satornino Cardoso, el diablo mayor, le vaya muy bien en Guatemala, y que sea capaz de, no solamente atraer atención por parte del entorno del fútbol mexicano, sino que sea el comienzo de que el fútbol de Guatemala invierta en entrenadores, invierta en jugadores. Creo que con esto, los cremas, comunicaciones no se van a quedar con los brazos cruzados, y también puede ir a buscar un técnico de renombre, que no solo que esté en el fútbol, en el fútbol mexicano, sino a lo mejor de sudamericano, a traer un técnico de renombre, que sea capaz de, ahora sí que de contrarrestar, o contraatacar, esta atención mediática que está teniendo en los rojos, y que comunicaciones también se atreva a dar el paso. Esto me recuerda como cuando Guignac, ahora sí que el francés llegó a los Tigres, allá de México, y muchos equipos también quisieron, pues, apostar por jugadores de otro nivel. También ahí llegó Ronaldinho, llegó Jeremy Mene, llegaron más jugadores de más renombre, Vicent Jansen llegó al Monterrey, y así muchos equipos se han atrevido, Landon Donovan llegó a León, muchos equipos de México se están queriendo invertir ya en jugadores de renombre, no solamente en traer petardos de Sudamérica, sino que también hacer inversiones fuertes, y repatriar también a Diego Reyes, Javier Aquino, que se han traído jugadores que tenían cartel en Europa, y se terminan en México, y que México también ya tenga una liga competitiva, porque, repito, la MLS está creciendo, y creo que también ya sobre de que el fútbol de Centroamérica, pues, crezca, que también tanto Guatemala, Costa Rica, y más ligas del continente, pues, decidan también progresar. Estamos viendo que también que en Brasil, muchos brasileños ya no quieren ir a Europa, porque también la liga brasileña ya paga muy bien, que Argentina está, pues, ahora también, pues, queriendo traer jugadores de Europa, a pesar de que no tengan tanto dinero, pues, vean lo que pasó con Carlos Tevez, con Mauro Zárate, jugadores que tenían mucho cartel en Europa, regresan a Argentina, y para subir un poco el nivel. Esto trae atención mediática, esto trae también mucho sonido, se hace mucho ruido de la información, y la gente voltea a ver al continente, ¿no? Llegó también hace mucho, Dani Alves llegó al Sao Paulo, Juanfran también, Felipe Luis regresó al Flamengo. Este tipo de contrataciones, lo único que hacen es traer más atención, viralidad, se habla mucho en las redes sociales del club, y esto expone a muchos equipos que uno pensaba que, pues, no estaban tan bien, les alza el caché, les alza el renombre, les da más valor a su marca, y esto es beneficioso para el fútbol de Guatemala. Repito que esto es el comienzo de una nueva ola de contrataciones importantes. Repito, a pesar de que Cardoso no haya tenido la mejor de las suertes, no haya salido campeón, o que haya tenido equipos de época en el fútbol mexicano, su nombre es un nombre sinónimo de gol, de respeto, un jugador que anotaba 50 goles por temporada, 40 goles por temporada, con los Diablos Rojos del Toluca, que vino a darle títulos al Toluca, que le dio 5 o 6 títulos al Toluca, y que vino a ser un antes y un después en la historia del fútbol mexicano. Esperemos que también como técnico la rompa en los rojos, también pues que los cremas y muchos equipos atrevan a hacer inversión, porque dinero hay, hay que ser honestos, dinero hay, si no los clubes desaparecerían, y que los jugadores y los técnicos y los directivos aprendan que hay futuro en el fútbol de Guatemala, el problema es que suelten el dinero, que pam, 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 que make it rain baby, que traigan el dinero, y que pues esto crezca, porque le va a beneficiar a todo mundo, a la selección, a la liga, al aficionado común, y todo el mundo va a salir ganando, tanto el directivo, el equipo, los jugadores, todo el mundo va a salir ganando si se hacen contrataciones de este tipo. Buena suerte a Cardoso, y a pesar de que yo le voy a los cremas, a pesar de que me gustan mucho comunicaciones, que hoy fueron vapuleados, pues vamos a ver qué onda, buena suerte a Cardoso, y que esto es el comienzo de algo muy muy hermoso en el fútbol de Guatemala. Amigos, un saludo, espero que piensan, espero leer sus comentarios, espero leer sus opiniones en la sección, qué opinan, qué piensan, si es bueno, si es malo, si es una atención después, estoy ansioso de leer sus comentarios, un saludo.